Hola, me llamo Ana Isabel Hernández, soy doctora en filosofía por la Universidad de La Laguna y también profesora de enseñanza secundaria, también de filosofía. Mi forma de colaborar en esta campaña es acercándoles la figura de Judith Butler, una pensadora, una filósofa, que es referencia ineludible para entender la enorme pluralidad y complejidad de los feminismos contemporáneos. Figura altamente polémica y controvertida porque, entre otras cosas, cuestiona de una manera radical el concepto de naturaleza entendido como principio, origen o fundamento. De hecho, la diferencia entre hombres y mujeres es vista a ojos de Butler como una diferencia artificial que es fruto de un mecanismo que proviene de la matriz heterosexual o heterosexismo. Las invito a leerla, a reflexionarla, a debatirla, porque también del debate de las disidencias y de los cuestionamientos, también de eso crece y se hace más fuerte el movimiento feminista. Gracias.